Bueno, este es el lugar donde ya está todo en exhibición y en venta todos los productos que se trabajan en esta escuela. Productos de telar hermosos, porque la verdad es tan válvula. Increíble. Gracias. Gracias. Sí, sí. Sí, sí. Algodón lavado y planchado. Precioso. Son como caminos. Caminitos. Sí. Hay cosas chiquitas como barato y cama y cosas que quieren para el piso a otro lado unidas y barato. Sí. Ahí está. En azul. Hermoso. Seiscientos dólares, una cosa de seis meses aquí. ¿Seiscientos dólares? Sí. De cien por ciento algodón. Ah. De lana para el algodón, dos veces menos que algodón. Sí. Sí, pero lo vale por el trabajo que tiene. De abajo. De esto no es blase. Y esas cosas bonitas aquí, sino fácil para llevar y no pesa nada. Bien. Algo bonito y barato. Hermoso esto. Ah, miren. Mira allá. Gracias. Es una cosa que nos da aquí cerca de 100 pesos. Este es aquí, por ejemplo, 45 dólares de kilopatras. Sí. Qué lindo. Una cosa de kilopatras. Hay una cosa de esta aquí. Ese es Conator. Ah, ajá. Todos los dioses que estuvimos conociendo. Sí. Y en ese lado cojines. Cosas de cien por centavos, veinte dólares. Está bien. Hay cosas de quince dólares, diez dólares en el centro. Cosas chiquitas, comidas, paradas. Exacto. Está hermoso y... Y qué trabajo, ¿eh? La confecciones. La verdad que estoy... Sí, sí. Ahí hay un baño y voy a usar el baño. ¿Cómo el baño? Sí. Bueno. Guarda, que se puede caer. Ah, está bien. En los que no lo tendGAN. Gracias. La libertad. Gracias. Gracias. Y aquí, en este lado, cosas chiquitas. Cosas más chiquitas. Camino de mesa o para volar. Claro. La verdad que esta fábrica de alfongas tiene unos trabajos espectaculares. Gracias.